Guitarrero Con tu cantar me va llenando de luz el alma Porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra Porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra Como un puñal clavado está el grito arisco de la baguala Y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharpallas Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarral Sobre tu sueño irá el viento quebrando maderas de jacaranda Adiós, adiós Guitarrero tu viejo sendero que rumbo a Itomar Música Hijo de aquel viejo cantor Que se fue al cielo de las vidalas Por la noche manchadita Con las estrellas de su guitarra Por la noche manchadita Con las estrellas de su guitarra No te vayas, Guitarrero Que se me apaga la luz del alma Quiero volver a amanecer Quiero volver a amanecer Para morir en las cacharpallas Quiero volver a amanecer Para morir en las cacharpallas Quiero volver a amanecer Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarral Sobre tu sueño irá el viento quebrando maderas de jacaranda Adiós, adiós Guitarrero tu viejo sendero que rumbo a Itomar Quiero volver a amanecer